Hola, buen día, Plomo Videntes, hoy estamos con Alberto Franceschi aquí en tu canal Plomo Parejo. Yo le preguntaría al amigo Alberto Franceschi qué ha pasado con la oposición, Alberto, que parece que se atomizó o será que negoció. Será que el régimen cuenta con la dirigencia de la oposición para hacer lo que le da la gana y la verdadera oposición quedó huérfana de liderazgo, de dirigencia, porque todos se vendieron. ¿Es así? ¿Qué respuesta nos tienes tú? Te escuchamos. Amigo Iván, responder a tu interrogante sobre qué es lo que ha ocurrido con esta oposición cuyos militantes dieron mucho de sí a lo largo de años y sin embargo los resultados son casi nulos y que el régimen además cuenta con ellos, con los dirigentes me refiero, para sostenerse en el poder. La respuesta requeriría de todo un análisis que vamos a tratar de resumirla en pocos minutos. Desde el inicio del chavismo como propuesta habría que encontrar las razones de su llegada al poder en las profundas complicidades que tuvo la clase política de la llamada Cuarta República para con estos advenedizos recién llegados al régimen de la mano del chiripero de Caldera y de mano de los golpistas de Chávez del 92 para iniciar pues esa carrera que tuvieron a la cabeza del Estado venezolano con el objetivo de con demagogia y populismo administrar el Estado de la Nación Venezolana. El chavismo era una propuesta absolutamente ahistórica, representaba unas posiciones ideológicas de absoluta bancarrota a nivel continental pero que él mismo se encargó de renovar con financiamiento nuestro esas propuestas más bien hacia las distintas corrientes izquierdosas de América Latina como fue el caso de los Kirchner o de Lula o de Evo Morales o de Correa o renovar también los apoyos al sandinismo y hasta su intento de montar el gobierno Zelaya en Honduras. El chavismo surgió así como una corriente del nacionalismo recurrente en América Latina que va y viene de acuerdo a la época con su verborrea antinorteamericana y su línea de estatismo económico de control de precios, de limitación de la vorágine empresarial con el Estado porque a su vez ellos como élite política requieren de una especie de pacto con la socialdemocracia y con el segmento de la élite empresarial que facilite esto de hacer ricos a la nueva élite política. Como quiera que la élite empresarial nuestra venía de décadas de corruptelas al lado de la clase política de la cuarta, el chavismo pudo con cierta facilidad hacerse de estas nuevas clientelas y le agregó su propio personal a rivistas y advenedizos, trepadores sociales, toda clase del malandraje este de clase media depauperada que pululaba también en los cuarteles y se hizo entonces de un espacio en el aparato de Estado utilizando las ventajas del democraterismo propio de la constitución anterior. Monta su propia constitución y este aquí que se convierte en clase política dominante de la mano de las élites empresariales que fueron las que le dieron luz verde para que reinaran a lo largo y ancho de toda Venezuela con los negociados propios del cuanto hay pa' eso, propios de las meznadas del estatismo gobernante en Venezuela desde hace décadas. Porque ante todo el chavismo no es ni socialista ni comunista, eran depredadores de bienes del Estado y como tales se revisten de la ideología socialista y del populismo más bien clásico en Venezuela para alcanzar sus objetivos de convertirse en nueva clase. Frente a esa nueva clase que logra consolidarse, ya era definitivamente complicado desalojarlos del poder y los agentes de la llamada Cuarta República, los agentes de la oposición primero de la Coordinadora y luego de la MUT, con la solidaridad del enorme atraso político que tenían los grandes sectores populares siempre pendientes de rapiñar algo del presupuesto nacional venezolano, logran entonces hacerse de esa vasta clientela que no llegó a superar nunca el tercio de la población, pero que tenía la complicidad de los otros dos tercios que aceptaban las trampas electorales del chavismo para que estos en hegemonía de su régimen, al que habían nutrido además con toda clase de ventajismo y atropellos, con una casta militar complaciente y unos cuerpos policiales llenos de delincuentes, esta especie de coyunda del chavismo ya hegemónico y de una MUT complaciente con esa visión del reparto de los bienes del Estado, sencillamente aceptaron ser parte minoritaria, complaciente, si huís del segmento dominante del chavismo en el aparato de Estado. Así hemos rodado entonces todos estos años donde la vieja clase política se hizo agente y alcahueta de la nueva clase política chavista que además se hizo casta propietaria del Estado rico que transformó en un Estado pobre y miserable, en un Estado que sólo sirve para ellos seguir depredándolo. Como ves, es una explicación distinta a la que se tiene como habitual en estos temas del juicio de la política de acuerdo a los discursos. Lo que cuenta sobre todo son los actos y los actos de cada uno de esos dirigentes, por apetecer las mieles del poder, terminaron siempre detrás de las hordas chavistas como compañeros de ruta en esto de permanecer como clase política del régimen chavista hasta hoy. Ahora, ¿cómo termina esto? No es precisamente a partir de esos pactos de esa misma oposición, porque será una ruptura que necesitará imponerse. Y el destierro en la liquidación de esta clase política de depredadores rojos del chavismo, lo que sea necesario. Y por supuesto, para hacer eso no podemos contar con los alcahuetes de 19 años. Por eso, el fin del chavismo es el fin de toda la clase política. Esa es mi reflexión sobre varios de los por qué hemos llegado hasta aquí con esa oposición blandengue.